Estos dos últimos años han sido muy complicados para freelancers como yo. Hola, soy Chema Valverde y hoy te voy a enseñar cómo conseguir un trabajo digno. Por eso salimos a las calles de Ciudad de México para conseguir un trabajo en el oficio más antiguo de la civilización. Hola, amiga, buenas noches. Perdón que te interrumpa. Oye, es que me dijeron que podía preguntar con alguien por acá para trabajar. Estoy buscando trabajo. ¿Tú? Yo. ¿Aquí nada más son dos chicas o tres veces? Ah, solo chicas. Igual y si me arreglo un poco o algo. Es que mira, tengo unas fotos. ¿Tú quieres trabajar con hombres? No, aquí no. ¿Tú? ¿Tú puras chicas o tres veces? ¿Dónde sería para hombres, no sabes? ¿Solo en internet? O sea, no hay un lugar así como... ¿Tendría que pasar con hombres? ¿Tendría que pasar con hombres? Sí. ¿Te pedí un poquito? ¿Tengo que pedir permiso o algo así? Pues no, pero ahí nomás sería cuestión de que no se incomoda algún vecino. Te agradezco muchísimo tiempo. Disculpa si te interrumpí. Buenas noches. Hola, ¿te quieres divertir? ¿No? Ok. ¿Papá? Ah, no, creo que no. Hola, buenas noches. Oigan, una preguntota, es que estoy buscando trabajar también. ¿Trabajar? Pero no sé, pues si se puede de escort. No, es que no sé, no sé cómo empezar, la neta. ¿O puedo hablar con alguien, alguien que me recomiende? Pues no, pensaba, sí, se podía de hombre, pero no sé, no sé dónde. De hombre, vete a Praga, por el ángel. Ahí es el padrón, se llama el ángel. ¿El ángel? Ajá, así es, oye, ¿y el ángel? Y ya te dice, ya, ya, y ya los chavos de ahí te dicen. Yo lo de un carburte, ya es un cañicillo. Es que de si ya te conozco. ¿De dónde? No sé, pero siente como que ya te conozco de algún lado. De alguno. ¿Tú eres el ángel, carnal? ¿Tú eres el ángel? Ah, no, me mandaron contactar con el ángel. Unas amigas de ahí, de la colonia Roma, estamos buscando a alguien que pueda ser manager. Lo que yo quiero es conseguir chamba, como chuchifo, pero no sé dónde. Me dijeron que con el ángel, que igual ir por esta zona de Hamburgo. De la siguiente esquina, a mano izquierda, una, dos, tres calles. Hay como la venta. ¿Galerías Plaza? No, hija. Ah, ok, va. Muchas gracias, carnal. Poli. Perdón, buenas noches. Nada más una preguntita. Me dijeron que por acá se ponían chichifos. Estoy buscando chamba. De chamba de escobor o de prostítero. ¿La prostítero? Pues si se puede, con morras estaría chido, pero si son vatos no hay pedo. Ahorita la chamba acá. Luego se ponen, dice, hasta allá. ¿Ven el semáforo? Ajá. ¿Ven el semáforo de la segunda calle? Cruzando. Pero pues habla con ellos, por favor. Muchas gracias. ¿Quién gracias? Va, gracias. Mira, güey. Allá en la esquina. ¿Lo tienes, güey? Me voy para allá, güey. Buenas noches. Perdón, ¿ustedes? El ángel. Es que me recomendaron contactar con usted. Estoy buscando una oportunidad de trabajo. Traigo mis fotos. Quisiera ver si me puede hacer management. ¿Quién te mandó, hijo de tu puta madre? ¿Qué traes, pendejo? No, nada, perdón. Perdón, perdón, perdón. Corre, corre, corre. ¡Corre, cabrón! No, 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 perdón, perdón. ¡Pérale, güey, perdón! ¡Pérense, señor! ¡Pérenme! ¡Pérale, cabrón! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Súmate, rápido! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cúrrele, córrele, córrele! ¿Para dónde le doy, cabrón? ¡Derecho, güey! ¡Derecho, derecho! ¡Ahí viene, ya, ya! ¡Sí, sí, sí! ¿Se hace que se le ponen las placas, güey? ¡No, güey! ¡No más, güey! ¡Qué pedo! Sí, güey, sí. ¡No más, no, chumar! Yo creo que ya mejor vámonos, ¿no? Sí, vámonos, güey. ¿Para dónde le doy? Ya, córtale, güey. ¡Córtale! ¡No más, güey! 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 Gracias.